Hola, soy la vicealcaldesa Yvette Colburn. Los invito al Festival de Música Latina 2022 para celebrar el Mes de la Herencia Hispana, el sábado 17 de septiembre, en el bello anfitriato en el Viramar Regional Park. El festival empieza a las 7 de la tarde y estaremos de fiesta hasta las 11 de la noche. No te pierdas a Luis Enrique, el príncipe de la salsa, ganador del premio Grammy, y cantante de Yo No Sé Mañana, la artista cubana Albita y el cantante dominicano Bonnie Cepeda con sus merengues y bachatas. Esta va a ser una gran noche y lo mejor de todo es que la entrada es gratis. Habrá deliciosos platos latinos a la venta, así que preparen su paladar y también sus zapatos de bailar. Inscríbase en latinmusicfest2022.eventbride.com ¡Ahí nos vemos!